Yo no confío en tu mirada Y tus personas no saben igual Que algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Y ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo ocultes dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Haciendo que me amas Ay, ay, ay No lo hagas peor 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 No lo hagas peor